Ahora cuando quieras, estamos a tu servicio. WhatsApp UFRO Radio, más 569-7141-5007. UFRO Radio, más cerca de ustedes. Todo el análisis deportivo, regional, nacional e internacional, lo encuentras en un solo lugar. UFRO Deportes, por UFRO Radio y UFRO Visión. Comienza el debate con un completo equipo de profesionales. En los miércoles del Deporte Paralímpico, nuestro especialista David Padilla analiza las actividades donde destaca la natación y el paracanotaje en Polonia. Deportes de Muco sigue en la búsqueda de su segundo refuerzo para disputar lo que van a ser el segundo semestre de este torneo del ascenso. Además, el día viernes retornan a los entrenamientos para realizar la intertemporada de cara a Colo-Colo y la segunda rueda. Anoche se disputaron dos duelos del torneo del ascenso. Empate 1-1 entre Fernández Vial y Unión San Felipe. Mientras que en Quillota, el local cayó 2-0 frente a la Universidad de Concepción. Esta noche, a las 20.30, Puerto Mano enfrenta a Rangers. El entrenador de AM17 del fútbol 7 femenino nos cuenta sobre la participación en el clasificatorio que se desarrolló en Pucón. Con el título obtenido, les permitió poder representar a Chile en la Copa América que se disputará en el mes de septiembre. UEFA Nations League finalísima que se disputa en 40 minutos más entre Argentina e Italia. Chilenos por el mundo y mucho más en una nueva edición de UFRO Deportes que ya comienza. UFRO Deportes por UFRO Radio y UFRO Visión. ¿Cómo están? Buenas tardes, somos UFRO Deportes. Ya estamos, como siempre, en vivo y en directo. Son las 14.06 para iniciar una nueva jornada de deporte a la espera de lo que se viene en la tarde con esta finalísima entre Italia y Argentina y con el arbitraje de Don Piero Massa. Nuestro árbitro que va a estar dirigiendo las acciones de dicho duelo, que le vaya bien. Ojalá que no le tiren una empanada ni cosas por el estilo, sino que le vaya bien a Piero Massa en este partido entre Italia y Argentina. No lo teníamos en titulares, pero ayer se jugaron dos partidos. Sí, estaban en titulares. Estaban en titulares, muy bien. Ayer se jugaban dos partidos de ascenso y los vamos a comentar. Yo hoy día a las 20.30, ya cuando estemos volviendo a la casa, otro partido más, 20.30. No quiero ni pensar en el frío que va a ser en Chinquibu hoy día en la noche. Puerto Montt recibe a Rangers. Hermosilla, buenas tardes. Buenas tardes, Fabián. Va a ser harto frío. O sea, hoy día aquí la mínima estuvo en menos 6 entre las 5 y las 8 de la mañana, pero la verdad es que yo creo que la sensación térmica era mucho más baja. Ya debieran ser los últimos días con frío. De hecho, ya mañana hay menos 2. Suben algo y ya del viernes adelante la mínima va de los 5 grados. Así que la lluvia se va a encargar, en cierta medida, de estabilizar un poco la temperatura. Respecto a la finalísima, recordemos que antes tenía otro nombre. Tenía el nombre de Copa Artemio Franqui. La última vez que se disputó fue en el año 1993 en Mar del Plata, en donde Argentina le ganó 1-0 a Dinamarca. Última Copa que gana Diego Maradona con la selección argentina. Y antes de eso... Ah, mira, la Argentina campeona de la Copa América. Eso fue antes... La Copa América, el 93 precisamente. Está bien, pero como habían ganado la del 91 y la del 93 en Chile y en Ecuador, después de ese partido fue después de la Copa América del 93 en Ecuador. Y Dinamarca que venía a salir campeón... De la Copa del 92. Que se jugó en Inglaterra. Entrando por la ventana de Dinamarca... Hay una película al respecto. No sé si la viste la película. Estaba en Netflix, parece que la sacaron. Como obra cinematográfica, la película te diría que era re mala. Pero... La historia en sí es buena. La historia era buena. Sí, la historia era buena. Pero la película era ahí nomás. Pero valía la pena recordar a esa Dinamarca del año 92. Ahí hubo una historia con los Laudrup. ¿Te acuerdas? Que estaban los dos... Michael y... Brian. Y Brian. Bueno, estaba el portero, el famosísimo... Peter Schmeichel. Schmeichel. Ahora está el hijo, ¿no es cierto? Casper, que juega en el Leicester. Leicester. Claro, en el Leicester. Y... Así que mira, del 93 hasta ahora. Después se dejó de jugar. Sí, de hecho hubo un nativo de que se iba a disputar en el año 2018. ¿Al Chile con qué le habría tocado en ese momento? Es que estaba armado, pero estaba bajo otra dinámica. Que era bajo dinámica de semifinales. Es decir, el campeón como el subcampeón de la Copa América iban a jugar contra el campeón y el subcampeón de la Eurocopa. En ese momento a Chile le habría tocado contra Francia y a Argentina contra Portugal. Eso se iba a jugar en el 2018. Después no se disputó por... Olvidé los motivos específicos, pero se iba a jugar en París en aquella ocasión. Ah, y antes de eso se había disputado en el año 85 y Francia esa vez le ganó a Uruguay. Han sido las dos últimas... Las únicas, en realidad, veces en que se había disputado la Copa de Artemio Francki, que ahora se llama finalísima y que se va a jugar en Wembley entre Argentina e Italia. Mientras no le tiren unos ravioles a Piero Pasa... ¿Qué le puede tirar? Fish and chips. Pescado y papa frita en Inglaterra. No, ojalá que no le tiren a nadie, que tenga un buen arbitraje. Que no haga papelones, como hizo en más de algún minuto, en partidos de nuestro campeonato. Y lo digo en serio. Hay cuestiones que uno no logra entender, pero bueno, se da así. Nos dicen acá, a través de nuestro WhatsApp, buenas tardes, don Francisco. Usted dice en los titulares que Temuco está en la búsqueda de su segundo refuerzo. ¿En serio? ¿Que el primer jugador usted lo considera refuerzo? ¿Es un jugador que llega? ¿Es una incorporación? Ah, pero que se va a entrar en nomenclatura, la podemos discutir la hora completa, pero... Impacto, ¿no? Refuerza a la institución. Impacto generó la llegada de... Que aún no se ha anunciado a través de las redes sociales, pero ya es un hecho que se va a unir el día viernes a los entrenamientos. Ojalá que se sume y que además pueda ser un aporte para la institución Pablo Leal. Yo pienso, no sé, en algún minuto, no puedo pensar que López, Leal, Alegre, X, Águila. ¿Por qué va a llegar un central? Zamorano, Díaz, X. ¿Por qué va a llegar un volante de salida? Eso es lo que yo espero. O sea, eso es lo que dijo Aravena. Cisterna, Donoso, allí vuelvo en un segundo, y Reiner Castro. Me llegó por tres partes un tuiteo que también tú lo viste, de una cuenta que estaba estableciendo que Donoso tenía una posibilidad de llegar a Colo-Colo. Pero es mentira. Es una cuenta falsa. Es una cuenta falsa. Es una cuenta falsa. Así que, por lo menos, no hay absolutamente nada oficial sobre la eventual partida de Matías Donoso a Colo-Colo. El que sí parte, Mauricio Viana, que hoy día ha jugado su último partido por Puerto Montt y se va a Colo-Colo. ¿Como arquero a pelearle el puesto a Carabalí? Claro, porque, recordemos, va a estar dos meses fuera del campo de juego Brian Cortés. Entonces, al no creer básicamente en Omar Carabalí, se optó por contratar a un arquero medianamente barato y que pueda salir de la situación para estos partidos que tiene Copa Chile, Copa Sudamericana y el inicio del torneo nacional y que va a ser Mauricio Viana. Mala cosa para Portomón, ¿no? Mala para Portomón. Va a tener que trabajar después. A menos que no traiga nada y va a terminar atajando Daniel Retamal, que es el suplente. Pero yo creo que van a traer a alguien. Seguro. Como todos los días miércoles, ya estamos en contacto con el deporte paralímpico y nuestro amigo, el profesor Don David Padilla. David, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Fabián. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás, Francisco? Todo bien por acá, David. Tiempo que no te veo, David. Sí, la verdad es que he estado con altas cosas, digamos, personales y también laborales, así que hemos tenido un poquito de introducciones, pero hemos tratado de estar con la información paralímpica y con el colegio de todas maneras. Muy bien, David. Francisco. Sí, David, variados deportes se han disputado. Tenemos la situación respecto a la natación, tenemos el paracanotaje con Robinson Méndez en Polonia. No sé por cuál de las dos quieres partir. Tenemos audios también de tanto la entrenadora, de Daniela Maliqueo, como también de Robinson Méndez. Claro. Sí, mira, yo creo que sería bueno empezar con Robin, con lo que estuvo haciendo en Polonia y también con todo lo que hicieron las chicas el fin de semana lo que es la paracanotación nacional. Vamos entonces primero con el audio que nos envió gentileza precisamente para el deportista Robinson Méndez, tras su participación en el paracanotaje en Polonia. Escuchemos al deportista nacional. Llegamos de Polonia. Creo que fue un buen torneo para todos, ya que todos bajamos las marcas. Y ahora, bueno, preparándonos para... Vamos a prepararnos para el Mundial y para el americano específico en Canadá, Halifax, exactamente en agosto. Este fin de semana hay clasificatorio en Laja. Así que, nada, pues, a seguir con todo. Escuchamos a Robinson Méndez precisamente que David ya terminó su participación en Polonia, ahora va a tener que disputar el torneo en Halifax en el mes de agosto, o sea, ya ahora en cuánto, dos meses más, David va a tener que nuevamente volver a ponerse a punto para estar a tono en lo que son los campeonatos en el paracanotaje. Así es. Bueno, Robinson ya hace un par de años atrás en el paracanotaje para poder seguir su carrera deportiva y la verdad es que ha sido un acierto. Robinson está dentro del primero en América Latina, por lo menos, de lo que es el paracanotaje y ahora se está perfilando para poder disputar este Mundial en Canadá. Por lo tanto, ya sería en dos meses más su próxima participación. ¿Los implementos los tiene que llevar él, David, o el torneo mismo se lo facilita? No, cada deportista tiene su implemento. En este caso, digamos, todo lo que es la canoa y todo eso tiene que ser llevado por cada deportista. Están adaptados para cada deportista. ¿Cuánto cuesta el traslado de los implementos, David? ¿Cuál es el precio, no? Claro, eso es variable. Yo, por lo menos, yo te puedo hablar de lo que he vivido personalmente con lo que es silla de rueda, silla de rueda, digamos, deportiva. Es pleado, porque tú puedes utilizar, digamos, una especie de movida, se puede decir, porque son elementos terapéuticos deportivos y si es así, no te coberían nada, por lo menos en el caso de silla de rueda deportiva, pero en otros lugares, en otros países te cobran, digamos, a carga como alrededor de 200 dólares se había por cada silla. Entonces, pero por lo menos por implemento tan grande no tengo la noción de cuánto podría ser. 200 dólares hoy son 170 lucas, es harta plata. Claro, claro. Harta plata, bueno, Francisco. Sigamos escuchando audios, ahora vamos con Daniela Maliqueo, la entrenadora de natación que también, gentileza precisamente de la misma nos envía audios, refiriéndose a la Aguila Tengo. Nos cuenta sobre el torneo de natación que se desarrolla. Escuchemos a Daniela Maliqueo. Bueno, este nacional se desarrolló los días sábado y domingo, 28 y 29 de mayo. El sábado constaba de dos jornadas, una AM y otra PM, y el domingo de una jornada AM. Nosotras, como equipo, por razones externas a nosotras, se nos canceló el vuelo del día viernes. Nosotros teníamos vuelo el viernes en la noche para llegar un día antes y que las nadadoras pudieran descansar y presentarse el sábado a la competencia. El vuelo primero se retrasó, luego se canceló. María José nadó la prueba de 100 espaldas y 50 espaldas, y Génesis nadó la prueba de 100 espaldas, 50 espaldas y 200 combinados. En la prueba de 50 espaldas, María José se posicionó campeona nacional en la categoría C10 y marcó un tiempo de 49 segundos, 16 centésimas, lo cual lo bajó porque tenía un tiempo, no exactamente, pero tenía un tiempo de 50 y tanto. Ahí Daniela Malikio, la entrenadora de la natación, nos explicaba a grosso modo lo que fue el torneo, los días en que se realizó y también las competencias en las cuales se desempeñaron las diferentes nadadoras. Ahora también, respecto a lo mismo, explica los resultados tras estas competencias. Génesis González marcó un tiempo de 52 segundos, 64 centésimas, y ella quedó tercera en esa prueba, y ambas son categorías C10, competían en la misma categoría. Después de la prueba de 100 metros de espaldas, Génesis se posicionó como campeona nacional y mantiene un tiempo de 1.53 segundos, con 34 centésimas, y la queda tercera y marca un tiempo de 2 minutos 0-0. Nadó su prueba de 200 combinados, la cual era la primera vez que la nadaba, y nos servía para tener un registro oficial de esa prueba, aparte de un registro oficial, un registro técnico en competencia y en una piscina de 50 metros. Lo cual lo realizó excelente, habíamos preparado eso en entrenamiento. En esta ocasión no la teníamos contemplado aún nadar, pero pese a que no pudimos nadar la jornada anterior y quedamos con algunas pruebas sin nadar, tomamos la decisión de evaluar esa prueba en esta competencia. Eran las palabras de Daniela Maliqueo, la entrenadora de natación, y tenemos también un último audio, David, respecto de Diego Arriagada, quien es el entrenador de Sheila Ismail. Lo vamos a pasar a escuchar de manera inmediata y cómo han trabajado durante la pandemia. Escuchemos a Diego Arriagada. Con Sheila hemos venido trabajando desde que volvimos de pandemia, eso es desde el año pasado a mediados de año, como en junio. Nos preparamos para volver a competir, que era el campeonato nacional que fue en enero, enero-febrero, no recuerdo muy bien la fecha, donde tuvo una destacada participación. Volvimos a competir después de bastante tiempo. Sus registros volvieron a ser muy buenos y desde ahí nos propusimos tratar de hacer las marcas del Panamericano 2023, en el cual estamos cerca de poder realizarla, en las pruebas de 50 metros crawl y 100 metros libre, que es ahí donde vamos a apuntar para poder llegar a que ella pueda clasificar a los Juegos Panamericanos en esas dos pruebas. Son las palabras de Diego Arriagada, en donde, precisamente, como se escuchaba en la parte final, donde están las mayores fuerzas para poder clasificar a los Juegos Panamericanos el próximo año en Santiago. Como último audio, también de Diego Arriagada nos comenta sobre el último campeonato disputado por Cheyla Ismail. En el campeonato, el último campeonato que fuimos ahora, en el nacional, pudo lograr ganar la prueba del 100 metros libre con su mejor marca. Quedó segunda en el 50 libre, quedó primera en el 50 espalda con récord nacional, quedó segunda en el 100 espalda, quedó segunda en el 400 libre, que fueron las cinco pruebas que nadó y se metió en todas las pruebas. Así que fue un campeonato redondo y esperamos que podamos seguir en la misma senda para que podamos clasificar a los Juegos Panamericanos, que es lo que ella espera. Eran las palabras de Diego Arriagada con los buenos resultados que obtuvo David, Cheyla, Ismail. Lo importante, me imagino, ya a futuro es seguir manteniendo los buenos resultados para efectos de poder consolidar la clasificación de los Juegos para Panamericanos. Claro, así es. No solamente de Cheyla, sino que también Génesis y Cote van a luchar por lo mismo y destacar la participación tanto de Génesis, Cote con el Aft, en el torneo por parte del Juego Deportivo de Tontemucu y también del Promesas Chile y también de Cheyla Ismail, representante del club de Ñelos y Fronteras, de cual, digamos, Diego Arriagada es el entrenador y quien además es un club que asumió el desafío de poder trabajar con el deporte paralímpico a través de Cheyla ya hace un par de años y en donde la idea justamente es diversificar, digamos, la representación regional a través de otros clubes. Entonces esto es algo que va creciendo y eso es algo que es bastante emotivo también. Bueno, destacar lo dicho por Robinson Bende y también decirle que otras disciplinas han estado en, digamos, en la pareja en todos los ámbitos internacionales, en el caso del atletismo, en el Grand Prix de Notwith, en Suiza, en donde tuvieron muy buenos resultados, pero no existen momentos de dificultades, también perdieron todo lo que es el equipaje y todo lo que son la implementación deportiva con la cual tuvieron que competir y estos sí tuvieron que ser prestados por la organización, lo cual no es lo ideal porque el deportista entrena y se, digamos, se prepara con su implemento y lamentablemente no lo han pasado bien. Los chicos, pese a eso, han tenido una muy buena representación para lo que es el atletismo, el paraatletismo chileno. David, ¿dónde estás ahora? En este momento estoy estacionado para poder hablar por teléfono porque no podía llegar a, digamos, a teletono, así que estoy en el auto. David, estamos comenzando el mes de junio y como todos sabemos hemos tenido un frente de frío polar que realmente yo creo que a todos nos ha dejado congelados y congeladas. Han sido ya varios días muy intensos de frío. ¿Cuánto les afecta a ustedes el trabajo en el gimnasio y también a todos los chicos que son tus pupilos como profesor de educación física pero que tienen la característica de alguna discapacidad? ¿Cómo enfrentan el frío? Mira, de hecho hoy día en la mañana suspendimos el entrenamiento de las seis porque era mucho el frío. ¿De las seis de la mañana? De las seis de la mañana que estamos entrenando entre las seis y las siete y media o ocho en las canchas del estadio municipal con el tenis paralímpico lunes, miércoles y viernes y los días martes y jueves en la tarde. Anoche terminamos con más nueve y media y ya digamos los vidrios del auto están escarchados entonces asumimos que hoy día va a ser más complicado poder asistir así que por hoy día suspendimos el entrenamiento porque el día lunes la verdad la verdad lo pasamos un poco complejo con respecto al frío así que como sabemos que estos días el frío va a capear ya pasando esta semana ya debería existir un frío un poco más normal ahí vamos a poder retomar seguramente el viernes ya los entrenamientos matinales pero sí afecta afecta bastante considera que muchos de nuestros deportistas no tienen sensibilidad del tronco hacia abajo entonces la idea es poder facilitar un poco más todo lo que es la circulación sanguínea y lograr que ojalá ellos no se lesionen y no se resuelven tampoco así que en ese aspecto por lo menos hoy día decidimos no no entrenar David y dijiste que estaban entrenando en las canchas del estadio y que terminaron cerca de las nueve de la noche ¿cómo estaba la contaminación? Mira lo bueno es que dentro de la cancha no se nota porque como es fechada no hay problema con eso pero sí afuera había harta contaminación entonces pero pero sí digamos la salida obviamente la ida para la casa realmente bueno no fue el caso de ayer que todos pudieron irse movilizados pero el trayecto en Cidarrue afuera es complejo hasta ahora David y en la misma línea ¿cuáles son los deportes sencillos de ruedas que se realizan en el aire libre? Mira bueno el mismo tenis pero obviamente en invierno los hemos fechado y prácticamente sería bueno y atletismo atletismo también es el aire libre y acá en la región tenemos el paratletismo lo que es Promesas Chile y también tenemos deportistas del club que están ahí trabajando serían como los deportes más específicos para el aire libre y obviamente el fútbol el cual tenemos entrenamiento los días viernes y sábado Te lo pregunto específicamente porque respecto de los materiales de la silla de ruedas con la lluvia si les afecta de alguna manera tienen que someterlo a un tratamiento más constante después de trabajar la lluvia Mira lo que es silla de ruedas en lluvia es bien complejo por lo menos la silla de ruedas ni jugar con lluvia o que esté mojada la rueda porque el deportista puede resbalar un poco en la reacción del implemento a momento de movilizar no desplazarse y ese resbalón puede provocar lesiones entonces es bien complejo jugar con lluvia o entrenar con lluvia en lo que es silla de ruedas ahora el otro deporte no lo es tanto David un abrazo grande como siempre se aprende mucho con usted de todo el deporte paralímpico un abrazo gigante Fabián Francisco y muchas gracias siempre por este espacio que es tan valioso para el deporte paralímpico y que el deporte siempre ha salido de llevar estos últimos 5 o 6 años ya así es un abrazo grande profe vamos al corte don José Antonio usted que vive en el fondo del Carmen José Antonio ¿cómo está la contaminación allá? horrible horrible porque el frío está en todas partes yo vivo en el centro Pancho tu vida es en el sector estadio se puede nominar sector estadio ¿no? sí y la verdad es que anoche en algún minuto yo abrí la puerta de calle digamos y era solo humo la sensación que había afuera no sé qué vamos a hacer con ese tema la verdad no sé si en algún momento lo podremos la lluvia reduzca un poco al menos pero si no llueve y si no llueve si no llueve viste lo que hoy día estábamos no sé si antes de entrar acá al estudio vi una imagen de un de una pequeña parcela cerca de Talca que se quemaron todos los paltos en una zona donde en una zona donde antiguamente había bosque nativo lo sacaron pusieron palto y el palto se quemó cosas que pasan nosotros acá sufriendo ahora con ¿saben lo que pasa? a mí lo que me sorprende es que tenemos tanta algunas veces tanta lluvia en el invierno ¿que se hay visto reducir a lo largo de los años también? no lo sé si tanto en Temuco no lo sé si tanto es más al norte pero es que por ejemplo en Temuco ya en abril empezaba la lluvia y ahora estaba mayo y los días concretos que ha logrado llover mucho menor pero cuando tú miras la cantidad de agua caída año tras año Temuco está como en los 1.100 milímetros de agua caída al año en Temuco no sé si ha variado tanto lo que te iba a apuntar es que tenemos tanta agua en el invierno y después en el verano no tenemos agua y más encima ahora sufriendo con el frío y con la contaminación entonces hay algunas cosas que creo que tenemos que tratar de trabajar para solucionar en bien de todos vamos al corte ya estamos de regreso ya se viene Italia con Argentina partido que va por ESPN y a la noche ustedes ya lo saben Puerto Montt con Rangers somos UFRO Deportes en esta jornada en esta helada jornada de 1 de junio en sus 40 años de vida institucional la Universidad de la Frontera ha formado profesores y profesoras que con un reconocido sello disciplinario hoy lideran el cambio que la educación necesita porque educar sí importa pedagogías UFRO vocación que transforma admisión 2022 universidad acreditada en todas las áreas adscrita a gratuidad en UFRO Radio la libertad de opinión y de expresión están dentro de los derechos humanos sin distinción alguna las radios de Chile como una de las instituciones más creíbles de nuestro país reitera el compromiso con la libertad de expresión y opinión así como con la pluralidad y multipropiedad de los medios de comunicación Archie siempre por el derecho de una opinión libre e informada para los chilenos Archie somos lo que Chile escuche UFRO Radio por la libertad de opinión y de expresión en Temuco 89.3 Angol 94.1 la UFRO vuelve a jugar de local y lo podrás vivir a través de las pantallas de UFRO Visión este 4 de junio desde las 19.30 horas en vivo y en directo desde el gimnasio olímpico seguimos viviendo la emoción del mejor básquetbol del país la liga nacional de básquetbol femenino la vivimos en UFRO Medios Hola como están soy Nayipuali los quiero invitar a sintonizar desde las 0 y hasta las 3 de la mañana el programa Punto de Partida arrancando las primeras horas de Un Nuevo Día revisamos todo lo ocurrido en la jornada anterior y la agenda de las próximas horas con notas comentarios y la mejor música para el trabajo nocturno UFRO Radio en Temuco 89.3 Angol 94.1 UFRO Radio 89.3 94.1 y para todo el mundo UFRO Medios.cl estamos a tu servicio más 56 9 71 41 50 07 UFRO Radio más cerca de ustedes un saludo y para todos los días Aquí estamos, aquí estamos, claro, Hermosilla creyéndose, como decían antiguamente, ¿no? El hoyo del Kiki porque pudo identificar a todos los jugadores de Deportes Temuco del año 2009 en una foto en Twitter Yo identifiqué a al Mono, a Pancho Delgado a Juaco Figueroa a Alfredo Rojas y el resto eran incomprobables Está en la Riva Valenzuela Bueno, está bien Tenemos mensajes Emerson Ayala Tenemos mensajes de ustedes a través del del Whatsapp a ver qué es lo que nos dicen Buenas tardes, esperando que la segunda rueda que Temuco rinda por lo menos el 70% Uf Los jugadores que cooperen con los árbitros Cuántas rojas y amarillas los que están en la banca Somos récord mundial en eso No sé si tanto Hemos tenido hartas tarjetas pero no sé si tanto Ahora Temuco no es el equipo más goleado Al menos comparte el cetro con San Luis Más mensajes Ah, claro Con la derrota de ayer de San Luis Un jugador que no fichó en ningún club y además estaba jugando en un club amateur Seguro salió muy barato Esto demuestra que el señor Salas a la hora de buscar refuerzos los busca nos dicen acá en la Feria de las Pulgas Más mensajes Nos dicen Ok, era falso lo hedonoso Por favor, de nuevo Era falso Era falso No se va a colo-colo Más mensajes Nos dicen por acá A ver Dos horas y quince minutos José Antonio estaba pendiente Dos horas y quince minutos habló el presidente Boric en la cuenta pública Dos horas y quince minutos Larga cuenta pública No era de la mañana A las once comenzó, ¿no? O pasadito a las once Estaba fijado a las once pero probablemente a las once Comenzó la transmisión pero se demoró un poco más Mencionó la palabra deporte seis veces Aquí está lo que dijo Juegos para americanos Para americanos Juegos para para americanos Mejorar infraestructura deportiva escolar No se mencionó nada sobre la propiedad de los clubes o algo así Muchísimas gracias a nuestro colega Siempre atento Juan Carlos Poblete Que el otro día estuvo disfrutando del partido entre comillas disfrutando en la galería Él sí que quedó petrificado En la galería Añilol Me dijeron la gente que estaba en la Añilol que realmente quedaron congelados Congelados Y que hubo mucha gente que se fue porque ya no aguantaba el juego del equipo y además el frío Yo no me podría ir antes de un partido No podrías irte antes de un partido Yo creo que nunca Si te estoy perdiendo 8-0 o 10-0 yo me quedo hasta el final del partido Yo nunca me he ido antes de un partido y nunca lo voy a hacer Creo que es lo único que comparto contigo Algo que compartamos Nunca me he ido también antes de un partido Nunca Nunca Hola muchachos Buenas tardes ¿Para qué queremos jugadores de renombre? Si no rinden nos dicen acá Además vienen lesionados Démosle la oportunidad a jugadores de casa ¿Por qué no se le da la oportunidad a Matías Andrade? Por ejemplo ¿Por qué no? Que jugó bien contra Cobreloa Se le dio a Martín Lara ¿Por qué no se le da al chico Andrade? Un mediocampo hecho en casa Zamorano Velázquez Andrade ¿Por qué no se le dio a Andrade? ¿Por qué se le dio a Lara y no a Andrade? La verdad es que me quedó una enorme duda Más mensajes Quinto No, perdón Quinto set 5-5 Rublev con Sirich Está muy bueno el partido Se está jugando por Roland Garros ¿Tenemos contacto ya? Nos dicen A través del Zoom A través del Zoom Ya vamos a estar junto con Don Rodrigo San Martín Director técnico de A ver si lo digo bien AM17 Porque vamos a hablar de Fútbol 7 femenino Rodrigo ¿Cómo le va? Un abrazo grande Somos Ufro Deportes Buenas tardes Hola, buenas tardes Tengo un poco bajo el audio No sé si será el programa Pero Por si es que no se escucha muy bien Voy a repetir Nosotros Rodrigo Te escuchamos perfecto Nosotros Así que no te preocupes ¿Cómo está el trabajo Del Fútbol 7 femenino? ¿Y estos logros que han conseguido? Sí Bueno Estamos muy contentos De poder haber Alcanzado El campeonato En Pugón Somos campeones nacionales En fútbol femenino Y eso Ha sido un logro muy importante Para el deportivo Y también para todas las chicas Que forman parte De este equipo Rodrigo Buenas tardes Y lo bueno es que Se ven complementados Con jugadores que Participan en Deportes de Mugo Carla Michillanca Camila Belmar Carola Rifo Está Rocío Becerra De estas cuatro últimas A lo menos De manera constante Fueron titulares El año pasado En deportes de Mugo Sin duda alguna Que también es un Elemento que permite Trabajar de mejor manera Para ti como director técnico El contar con jugadoras Que se han desempeñado En fútbol femenino Ya a nivel de primera división Sí De hecho Siempre Para un entrenador Va a ser Un buen recurso Y se van a facilitar Mucho las cosas El poder trabajar Ya con jugadoras Que tienen un nivel Profesional alto Y que han tenido Una buena formación También Desde su infancia Entonces En este caso Me toca La linda posibilidad De poder Tener a esta chica Siendo parte Del equipo Con mucha ganas Y con mucho entusiasmo También De poder participar Y poder dar El 100% De cada una de ellas Siempre va a ser Un poco más fácil El trabajo con ellas Y sobre todo Para mí Que soy Recién Me estoy iniciando En esto Como entrenador Voy en primer año Recién De entrenador De fútbol profesional En INAF Entonces Por ahí Se me hace Un poco más fácil Poder tenerla a ellas Me apoyo mucho También en su conocimiento En su experiencia Siempre estoy tratando De poder Aprender de ellas Porque claramente Tienen Mucha más experiencia Que la que tengo yo En el fútbol profesional Así que Por ahí Se me facilitan las cosas Tener a las niñas Siendo parte Y también Con un compromiso alto En el equipo Y en sus compañeras Rodrigo Ya que Planteas Que eres Director técnico Profesional ¿No es cierto? Con formación En el INAF ¿Cuál es la estructura Táctica Que se trabaja En el fútbol 7? Bueno No sé Si nos escuchó bien Pero yo recién Voy en primer año De INAF Yo tres meses Formándome No soy Todavía entrenador Profesional Simplemente soy Alumno De primer año Y Bueno El fútbol 7 Lo voy Trabajando Ya hace Como dos años Aprox Pero recién Este año Con Con el Haber Tomado El grupo Femenino Me empecé A interiorizar Un poco más Lo que es El fútbol 7 Y por lo general Una estructura Base Del fútbol 7 Poder Jugar Con una formación De una portera Dos cierres Que vienen siendo Las defensas Un centro Que viene siendo Un medio campo Dos alas Que son Como volante De salida O volante De llegada A extremo Y una Delantera Que se llama Pivot Es más o menos La estructura Del fútbol 7 Para poder Generar Rotaciones Y poder Utilizar De buena forma Los sistemas Tácticos Rodrigo El campeonato En Pucón ¿Contra quién Jugaron? ¿Cómo fue el sistema De participación? Bueno Nos tocó Jugar con Varios equipos Estuvo Brazul Que es un equipo De Pucón Estaba Deportivo Talento De Santiago Genchi Fem Que eran Unas chicas De Arica Estaba Amafu También Que fue Por ahí Rescato Yo creo Que fue Uno de los Partidos Más fuertes Que nos tocó Jugar Y uno De los Partidos Más intensos Donde La vivimos Todas Porque íbamos Perdiendo Dos ceros Y ella Nos planteaba Una formación Muy Defensiva Muy Muy Inteligente Para el sistema De juego Que teníamos Nosotros Entonces Nos costó Mucho Poder Romper Línea Y poder Llegar A generar Daño En ella Y finalmente Ya cuando Quedaban Diez minutos Del partido Pudimos Dar vuelta Y finalmente Ganamos Cuatro Dos Que fue Yo creo Que uno De los Partidos Más fuertes Que tuvimos En el campeonato de la semana Copa América En Cartagena Ahora ¿Cómo va a ser La preparación? Decía Francisco Que tienen jugadores De Deportes Temuco ¿Cómo van a compatibilizar Los dos Los dos ámbitos Con el Trabajo En Deportes Temuco Pero también Con la preparación Del equipo Para la Copa América? Sí Bueno Estamos Implementando Algunos sistemas De trabajo Para nosotros Es muy importante El apoyo En estos momentos Salió La posibilidad Del gimnasio B y R Fit De Padre de las Casas Que nos brindó Su instalación Y apoyo 100% En estos tres meses De trabajo Para fortalecimiento Físico De las chicas Y poder trabajar En esa área Para nosotros Es muy importante Que las niñas Puedan seguir Jugando Y entrenando Obviamente En Deportes Temuco Entonces por ahí También es un Plus importante De que ellas Están trabajando Y están en movimiento Ya que nosotros Podemos tener A lo más quizás Dos o tres Entrenamientos En la semana Y muchas veces Quedamos cortos Con los tiempos Porque yo igual Estoy en Santiago Entonces Me cuesta viajar Todos los fines de semana Para poder trabajar Pero tenemos Un equipo técnico Que estamos tratando De organizarnos De poder Planificar bien Para lo que se viene Acá en Santiago Estamos muy motivados Las chicas Están muy motivadas Lo que Es lo que esperamos Es poder Representar a Chile Y a la región De la mejor forma Rodrigo Tú estás en Santiago Decías Y estás haciendo El curso de INAF ¿Cada cuántos días Son el curso? ¿Cómo lo vas a llevar? Son cuatro años A lo menos Entiendo para quienes No han sido jugadores Profesionales Sí Estoy Paso a paso Me vine con la ilusión De poder Terminar este curso Están los cuatro años De una u otra forma Yo sé que se van a abrir Las puertas Se van a dar las posibilidades Para poder Mantenerme acá Actualmente Estudio de lunes a viernes Todos los días Y los fines de semana Libres Así que Estoy viendo Algunas posibilidades De poder comenzar A trabajar También acá en Santiago Y poder generar También recursos Para poder Mantenerme activo Y aguantar Estos cuatro años Que no van a ser fáciles Pero sí Muy contento Y muy emocionado De poder haber alcanzado El cupo Y entrar también A estudiar Porque No es tan fácil Tampoco entrar en INAF Y para mí Ha sido una buena oportunidad Y yo la voy a aprovechar Como le decía A mi papá Cueste lo que cueste Voy a tratar De terminar esto Porque a eso vine No voy a dejar Esta carrera a la mitad Y Y creo que Es una buena oportunidad También para poder Resaltar Lo que es el fútbol regional Yo Pretendo Trabajar con la chica El fútbol femenino Para mí es muy importante Y creo que Desde ahora Aunque esté En un inicio Tratar de potenciarlo En la región Y que La gente de la región Las autoridades Puedan ver Que hay potencial Que hay chicas Que tienen talento Que muchas veces No tienen las posibilidades Para poder desarrollarlo De mejor forma A nosotros igual Nos costó mucho El poder Entrenar El poder trabajar Prepararnos Para Pucón Porque no teníamos Espacios físicos No teníamos canchas No teníamos las facilidades Que quizás se nos están Presentando ahora Y para eso Es lo que Yo pedí también En esta entrevista Por ahí con un amigo Que es periodista Poder Llegar a personas O a las autoridades Que nos puedan apoyar En esto Dar espacios físicos Necesitamos canchas Para entrenar Necesitamos Algún centro Quinésico Que se pueda hacer Cargo de las chicas Porque después De la carga física Que tuvieron en Pucón Mucha fatiga muscular Algunas lesiones Entonces necesitamos Recuperarnos Para poder Llegar de la mejor forma Son tres meses Que tenemos de trabajo Y necesitamos El apoyo 100% de la región Porque finalmente Vamos a representar Una región Pero también vamos a Representar un país Y nosotros Queremos hacerlo Al mejor nivel Tenemos las ganas La ilusión De poder ganar Esa Copa América Y que la Copa Se quede acá en casa Aún cuando Pueda hacer fútbol Amateur Quizás para muchos En otros países Ya es profesional Se está profesionalizando Esto Y nos vamos a enfrentar Con escuadras Muy fuertes En el fútbol 7 Que son de acá De Sudamérica Entonces Necesitamos prepararnos Al mejor nivel Y esperamos también El apoyo de la gente Y el apoyo De la autoridad Y también de empresarios Regionales Que nos puedan aportar También con recursos Porque Tenemos que costear Eso Eso es como nosotros Así que Eso es lo que yo espero Eso es lo que esperamos También como grupo Como jugadoras El apoyo constante De la región En esto Va a ser algo Trascendental Ya es importante Y creo que Algo histórico Que el fútbol femenino Algún equipo regional Haya salido campeón nacional Rodrigo Aquí está el espacio Por supuesto Y también está su petición Muchísimas gracias Por su tiempo Un abrazo grande Buenas tardes Bueno Muchas gracias Que estén muy bien Gracias También con el fútbol Siete femenino En Ufro Deportes Ya están los equipos En Wembley También está Piero Massa Con camiseta amarilla El día de hoy El árbitro chileno Que está secundado Además por más chilenos Como jueces de línea Ahí lo tienes Se lo vas a buscar Pero hay una terna chilena Que está en estos momentos Para dirigir la finalísima Entre Italia y Argentina En Wembley Partido que comienza En un minuto más Vamos al corte Ya estamos de regreso En sus 40 años De vida institucional La Universidad de la Frontera Ha formado profesores Y profesoras Que con un reconocido Sello disciplinario Hoy lideran el cambio Que la educación necesita Porque educar Sí importa Pedagogías UFRO Vocación que transforma Admisión 2022 Universidad acreditada En todas las áreas Adscrita a gratuidad En UFRO Radio La libertad de opinión Y de expresión Están dentro De los derechos humanos Sin distinción alguna Las radios de Chile Como una de las instituciones Más creíbles De nuestro país Reitera el compromiso Con la libertad De expresión Y opinión Así como con la pluralidad Y multipropiedad De los medios De comunicación Archie Siempre Por el derecho De una opinión libre E informada Para los chilenos Archie Somos lo que Chile escuche UFRO Radio Por la libertad De opinión Y de expresión En Temuco 89.3 Angol 94.1 UFRO Radio 89.3 94.1 Y para todo el mundo UFRO Medios.cl Estamos a tu servicio Más 56.9 71.41 50.07 UFRO Radio Más cerca de ustedes Gracias José Antonio Acá estamos Último bloque UFRO Deportes Tenemos formaciones A ver Argentina Con Martínez Molina Romero Otamendi Tagliafico Rodríguez De Poli Di Bala Messi Martínez Di María Es el mejor equipo Que tiene Argentina En estos momentos Yo creo que Paredes Faltaría Entraría por Rodríguez Pero está Lesionado Pero Rodríguez Igual es un gran volante Sí Pero me gusta que No sé si Si no estuviera Di Bala De 10 Ahí El Papu El Papu Es que Ahí tiene Paredes Los Celso Los Celso Ahí está Paredes Los Celso De Pol Sí De Polo está fijo Pero De Polo De Polo deja un poco Como segundo volante Junto después del 6 Bueno arriba Ya lo decía Messi Martínez Di María Italia con Donnarumma Di Lorenzo Bonucci Chiellini Emerson Giorginio Giorginio es el hijo De Masiño O del antiguo Giorginio Que también era lateral Pero es hijo de un brasilero Pero que se quedó en Italia En Italia Seleccionado Y que juega en el Chelsea Juega en Chelsea Simulante central del Chelsea Pessina y Varela Varela que es el compañero De Vidal y Sánchez En el Inter Bernardeschi Velotti Y Raspadori El equipo de Italia Ya viene Y acá nos están diciendo Además que ojo Y yo de hecho Le estaba diciendo A Pancho también Ojo Con el partido de Escocia Con Ucrania Que define Quien va al mundial Ese partido único Partido A ver lo vamos a ver Más mensajes Que nos llegan A través del Whatsapp Nos dicen Se acordaron ya Del cumpleaños Del gran Ronnie Good Hoy cumple 75 años Tierno 75 años El segundo de guitarra O primera de guitarra Si quieren De los Rolling Stones Que entró El 75 A la banda De los Rolling Y que hoy día Está de cumple El gran Ronnie Good Es a partido único Y el ganador Juega contra Gales Ah Ahí se define El último cupo de Europa El último cupo de Europa Recordemos que Italia No va al mundial No Yo fuera con Macedonia El norte Italia no va al mundial Era algo increíble Para los italianos Y que quedaron eliminados De dos mundiales consecutivos ¿Cómo tienen? Sí Pero digamos que ellos Tienen cuatro títulos del mundo Una cosa poca Tienen un poquito más de historia Que nosotros O sea Es así La historia de ellos Tienen muchísimo más Currículo futbolístico No va Dybala Por si acaso Va Valo Celso De volante Ah mira Cambió al final Sí Cambió al final En definitiva Probablemente algo le pasó A Dybala Que dicen que Bueno Se va de la Juventus Y que probablemente Podría regalar en el Inter O en la Roma En la Roma Ah en la Roma también Vidal se va ¿no? Del Inter Vidal se va Y que se va a Flamengo Seguramente Y Sánchez Ahí No se sabe Sevilla Puede ser Sevilla Ojalá que pudieran Volver al medio chileno Para potenciar nuestro país Pero eso es muy difícil Juan Pedro Peña ¿Cómo le va? Buenas tardes Hola Fabián ¿Cómo estás? Gusto de saludarte ¿Cómo estás muchachos? Todo bien nosotros ¿Cómo estás tú? Bien Oye ¿Supieron lo de Matías Donoso? ¿Es mentira o es verdad? A ver Te voy a contar La firme Pancho Hermosilla Ya había contado Que a partir de una cuenta Parodia Lo vinculan a Colo Colo Sí Pero aquí viene la cosa seria A principio de año Existió la posibilidad Nos cuentan Que pudo haber partido Matías Donoso Pero no a Colo Colo Son colores que A ti Te emocionan mucho Fabián Hay dos colores Que me emocionan Dos mezclas de colores Que me emocionan El El albiverde Y el Rojo con azul Negro y amarillo Ese último precisamente Ya Ese último Existió la posibilidad De que Partiera Unión Española Matías Donoso Pero no se llegó A acuerdo Con la dirigencia Del club de deportes Temuco Y ojo Fabián Que Capazmente Como decía un tío mío Pudiese Volver a la carga El cuadro Hispano Por Matías Donoso Es una opción Es una posibilidad No te digo que Vaya a ocurrir así Efectivamente Ya mañana Va a dejar de ser Jugador del cuadro De deportes Temuco Pero Es lo que Se está especulando Y ese ya es Al margen de la Cuenta Parodia En relación a Matías Donoso Con Colo Y ahí Hay más visos De realidad Porque Pudo haber ocurrido A inicio de temporada Que llegara El armatoste Goleador Al Estadio Santa Laura Jota Supiste algo No sé Pancho Si supieron algo Ustedes Si era real El posible regreso De Jonathan Requena A Temuco Uff Ya No No supe nada Ya Tenía algún Viso de certeza Aquello Yo me imagino Que ninguna Ninguna Pero Surgió el humo De que pudiera Volver Requena Ahora Volviendo a lo de Donoso Más como humor Sí que Como visos de realidad Yo creo O sea Vuelve Requena Y no sé además Qué pasaría con la hinchada ¿No es esto? Yo jamás voy a olvidar El audio de Requena Que se lo dio A Radio Continental De Buenos Aires Cuando ¿Te acuerdas lo que dijo? Dijo Pero si Si los dirigentes de Temuco Sabían que yo estaba Inscrito en otro equipo Bueno Aparte de eso Si se llegara a dar Lo de Donoso Que se fuera a Unión Me imagino Juan Pedro Que eso significaría Que podría venir Algún jugador a préstamo De Unión a Temuco No sé si has escuchado algo Porque es uno de los nombres Que se están mencionando También que puedan salir De Unión Porque en Unión No hay conformidad Ni con Leandro Gárate Más allá de que ha marcado Cinco goles O Gárate A mí El dirigente Que lo trajo a Chile Me dijo Es Gárate No sé por qué Ahora le cambiaron El apellido El mismo dijo El mismo jugador Es Gárate Y también hay mucha Disconformidad Con Ignacio Jara Y Ignacio Jara Se ha rumoreado Que pudiera ir a Cobreloa Pero Ignacio Jara Jota Cumple A cabalidad Con el perfil De ser un volante creativo No sé si sabes algo al respecto No Fabián No sé De visos concretos A aquello Pero fíjate que en esta pasada Casi Casi Pisoteando convicciones Te voy a decir Fabián Me explico Fíjate que a mí me carga Poner como factor principal Las cuestiones Económicas Las cuestiones Estrictamente Económicas Dinero más Dinero menos Pesos más Pesos menos Pero sabes lo que ocurre Es que En esta época Y así de crudo Todo es el El mundo General En definitiva Y no está Exento de aquello El fútbol Profesional Los jugadores Definen Dónde van Según el dinero Que les ofrecen Y allí es donde Lo hemos venido conversando Los últimos días Fabián Pancho La voluntad Voy a decir así O la disponibilidad De recursos Que tiene Deportes Temuco Para poder Alimentar Futbolísticamente Su plantilla Está pequeña Ese es el tema Entonces Cuando alguien Quiere entrar A conseguir Mayores recursos La verdad que Deportes Temuco Se queda hasta allí No más Y allí es donde Yo tengo la duda Fabián De que nombres Sumamente competentes Para mi gusto Futbolístico Te lo digo Puedan llegar Al club De Deportes Temuco Me parece que chocarían Tengo la convicción De que chocarían Con el factor Financiero Y allí no hay Mucho más que hacer ¿Cuánto debe ganar Ignacio Jara? No sé si sea Y no sé si sea También apetitoso Para el propio jugador El querer relanzar Su carrera A un equipo Que está Un décimo El tema es que En unión En estos momentos O sea Tienes de interno Por derecha ¿No es cierto? A Ravelo Y está también Eventualmente Por ese lado Piñeiro Volantes centrales Tienes a Pabés Contreras Con Gonzalo Espinosa El clasiquero Y eventualmente También Víctor Méndez Y como internos Por izquierdas Tienes al propio Méndez Con ahora Que surgió de nuevo El caballito Hurtado Entonces Tiene poco espacio Tiene poco espacio Para jugar Entonces por eso Es que Cobreloa Ya lo pidió Pero no tienen plata Tampoco Pero no tienen plata Entonces Si se puede dar Un trueque A eso voy A lo mejor Y si es que además También Yo me imagino Que Donoso Con los goles Que ha convertido Han despertado El apetito De equipos De primera No solo De unión Jota Hay equipos De primera Que han dicho Donoso Se debió haber quedado En primera Todavía es un jugador Que puede rendir En primera Sin ningún problema Y además Que está en muy Buen estado físico Creo que eso es importante Está en muy buen Estado físico No ha sufrido lesiones En el último tiempo Así que está En condiciones Y repito En unión No hay conformidad Con Garate Además está el chico Con Eli Pero que con Eli También está participando De las selecciones jóvenes El último Jota Contigo por favor Me cuentan Que hay un equipo De la región Del Bío Bío Que ha estado Mirando para estos lados Con algún tipo De interés Sobre todo Jugadores que no vienen Sumando minutos En el cuadro Aldi Verde Por ejemplo Matías Andrade Ahora Volvemos al tema Económico Lo que te cuento De Andrade Y algún equipo De la región Del Bío Bío Ese es el dato El dato Periodístico La especulación Periodística Si tú quieres Ahora Si lo Ponemos Bajo el prisma De la realidad Fabián Matías Andrade Tiene contrato vigente Con Deportes Temuco Es requete Contra difícil De que la dirigencia Encabezada por Marcelo Salas Pueda darle salida No le dio salida A Matías Donoso Para unir español A inicio de temporada Tampoco a Zamorano A Deportes La Serena No se me ocurre Que en esta pasada Le pueda dar Alguna luz verde Al volante Pero si no está Siendo considerado Por Jorge Aravena Se puede pensar Que Matías Andrade Podría sumar minutos Que se yo En Deportes Concepción ¿O no? Pudiese ser Pudiese ser O que Pero no creo ¿Puede jugar en el Vial? Es que estoy viendo La cantidad de minutos Que ha jugado Y va a ver Si cumple o no Con la regla Para poder partir A préstamo Ahí podría estar también Ha jugado 120 minutos Este año O sea puede No sé si sigue en 180 O se amplió Pero eso lo tengo Que botejar ahora Con las bases Juan Pedro Lo último Ahora sí Son opciones De salida Para un Plantel de Deportes Temuco Que este viernes Vuelve a las prácticas En la mañana Pablo Leal Todavía no firma El Jugador que ya Es un hecho Digamos que va a llegar A la plantilla Del cuadro de Deportes Temuco El Valdiviano 31 años Lo contábamos ayer Largamente Pero todavía no firma Cuando firme Su contrato Ahí lo vamos a ver A través de las redes sociales En el Club de Deportes Temuco Confirmado como Primer fichaje Incrustación Para el segundo semestre En el cuadro Que dirige técnicamente El mortero Aravena Que está en Santiago Y que va a volver En horas de la Hoy día es miércoles Sí En horas de mañana En la noche Para ya estar dirigiendo En la mañana del viernes El regreso A las prácticas En el cuadro Histórico Lider ¿El 10 vuelve con un 10? Es difícil Creo yo Fabián Pero eso es más Especulación Que certeza Es difícil No creo que para el viernes Este El esperado 10 o volante creativo Del cuadro de Deportes Temuco Seguramente sí Otro creativo Si es que lo ponemos Como creativo Sabemos que no lo es tanto Pero Bayron Bustamante Ya está en franca recuperación Podría Porque ha jugado 220 minutos Y la regla Establece un máximo De 360 Superando los 360 No puede firmar Por otro equipo De la división Abrazo grande J Que estén muy bien muchachos Chao Pancho Chao A las 20 con 30 Del día de hoy Puerto Amor Con Rangers Puerto Amor Con Rangers Partido que se juega En Chinquihue Y no se olviden No se olviden Que mañana Mañana a las 3 de la tarde Pendiente por la fecha Número 5 Mañana a las 3 de la tarde Cobreloa Con Santa Cruz Ojo en ese partido Porque ojalá No es cierto Que Cobreloa No sume de a 3 Pero juegan en Calama Frente a Santa Cruz Y si gana Santa Cruz Pasó a Temuco Lo dejaría dudo décimo Por diferencia de gol Pésima Bueno Nos vamos Muchas gracias Que les vaya bien Ya están jugando Italia con Argentina Muchísimas gracias Somos Ufro Deportes Mañana la seguimos Buenas tardes Ufro Deportes Un completo equipo De profesionales Analiza todo El acontecer deportivo De la región El país Y el mundo Por radio y televisión Ufro Deportes Ufro Radio Te indica la hora